Un placer, un placer estar aquí. Vamos a aguantar, vamos a rematar el día con esto. Así es. Bueno, la primera pregunta, porque hemos titulado esto una conversación con el doctor César Vidal sobre Ucrania, es, en su análisis que estaba escuchándolo y todo el historial que usted conoce y el antecedente histórico de este conflicto que estamos viviendo en el momento. ¿Cuáles son las razones reales, desde su perspectiva, por el cual Putin invade Ucrania? Bueno, hay dos procesos históricos que finalmente acaban confluyendo y acaban llevando a la intervención militar de Rusia en Ucrania. El primero es el hecho de que allá por los años 90, en 1991, la Unión Soviética se colapsa y Rusia pierde el 30% de su territorio, que se dice pronto, y el 40% de su riqueza nacional. Pero inmediatamente antes del colapso de la Unión Soviética con Gorbachev e inmediatamente después con el gobierno de Baris Yeltsin, Estados Unidos y la OTAN o la NATO se comprometen a que no van a extender las fronteras de los aliados de la NATO ni una pulgada hacia el este. Ese es el término que utilizan exactamente. Y se lo prometen primero a Gorbachev porque se produce una reunificación de Alemania cuando cae el muro de Berlín, en 1990, y efectivamente la NATO y Estados Unidos garantizan a Gorbachev que hasta Alemania, hasta donde llegan las fronteras de la NATO, que puede estar tranquilo, que no va a haber una extensión de la NATO. Esto se lo vuelven a prometer a Yeltsin. El problema es que eso se incumple sistemáticamente. Y sobre todo durante el siglo XX, al menos en tres grandes oleadas, van entrando nuevos países en la NATO que se van acercando cada vez más a Rusia. Y no estamos hablando de uno o dos, no hablamos de Polonia o de Bulgaria, por ejemplo, estamos hablando de más de una quincena de países. Esa situación que lógicamente los rusos viven mal porque te han hecho una serie de promesas y no solo las incumplen, sino que cada vez se nos van acercando más a la puerta. Llega a un punto especialmente caliente cuando se habla de que Ucrania va a entrar en la NATO, va a tener armamento nuclear en su suelo y Ucrania ya tiene frontera con Rusia. No se trata solo de la frontera. Hay un aspecto que se está ocultando, que se está pasando por alto y que es enormemente importante. El mundo, gracias a Dios, no ha sufrido un holocausto nuclear durante las últimas décadas porque existe lo que se denomina el principio de doble destrucción asegurada. Es decir, ninguna potencia puede lanzar un ataque nuclear sobre otra potencia que tenga armamento atómico sin verse a su vez destruida. Es decir, si en un momento determinado Estados Unidos atacara a Rusia o Rusia atacara a Estados Unidos, ese ataque no se produce porque cualquiera de los dos países tendría tiempo suficiente para responder y para responder con armamento nuclear y para causar millones de muertos. Luego habría que ver cuántos quedaríamos vivos en este planeta, pero en principio esa posibilidad de respuesta atómica existe. En el momento en que se colocara armamento nuclear en Ucrania, el principio de doble destrucción asegurada desaparece porque cualquier armamento nuclear situado en Ucrania podría alcanzar Moscú en tan solo cinco minutos. No digo ya otras capitales rusas que están antes de Moscú geográficamente. Y por lo tanto abre la posibilidad de un ataque nuclear sobre Rusia al que Rusia no podría responder. Esa es la primera razón y es una razón importante. Es decir, hay que tener en cuenta que si ahora, por ejemplo, Rusia entrara en una alianza con Puerto Rico, con México, con Nicaragua y colocara misiles nucleares en cualquiera de estos países, seguramente antes de que los colocara, Estados Unidos reaccionaría como reaccionó en el año 1961 con la crisis de los misiles en Cuba. Es decir, esa es una razón, yo creo que es fácil de entender, comprendo que los medios la oculten porque hace que ya las cosas se vean de manera diferente, pero esa es una primera razón. La segunda razón, que es una razón que hasta ahora no ha provocado el conflicto, pero que finalmente ha terminado en el conflicto, es que en el año 2014 en Ucrania se produce un golpe de Estado, un golpe de Estado en el que tiene un papel enorme George Soros y la administración Obama para derribar al presidente de Ucrania, Yanukovych, que era un presidente elegido democráticamente, y colocar en su lugar a un presidente que fuera un nacionalista ucraniano. Esto, por supuesto, se disfrazó de malestar popular, de las concentraciones en la plaza de Maidán, etcétera, pero todo el mundo sabía que era un golpe de Estado y de hecho era tan claro que Francia y Alemania intervienen junto con Rusia para darle garantías al presidente Yanukovych de que no lo van a derribar. Usted va a acabar su mandato electoral, habrá unas nuevas elecciones y ya decidirán los ucranianos, pero no lo van a derribar con un golpe de Estado. Cuando efectivamente Francia, Alemania y Rusia garantizan esto al presidente Yanukovych, el embajador de Estados Unidos en Kiev, en la capital de Ucrania, teléfone a Estados Unidos pidiendo instrucciones. Es decir, aquí parece que no vamos a poder derribar, como quiere el presidente Obama y la señora Clinton y George Soros al presidente de Ucrania. Parece que la Unión Europea lo va a proteger. Y Victoria Nolan, que es en esos momentos la vicesecretaria de Estado para Europa Oriental y para Oriente Medio, dice una frase muy grosera, pero que tengo que repetir para que la gente comprenda lo que fue el golpe del 2014. Porque cuando el embajador le dice esto, ella responde Fuck the European Union. Es decir, a la Unión Europea que la... Entonces, evidentemente, apenas 24 horas después de que Alemania, Francia y Rusia han dado garantías a Yanukovych de que no lo van a derribar en un golpe de Estado, lo derriban. Y, por supuesto, los nacionalistas ucranianos vuelven al poder. Eso hace que en ese momento las repúblicas, las regiones de la Ucrania del Este, que son más prorrusas, quieran separarse de Ucrania. Y eso hace que el nuevo presidente ucraniano las bombardee, como las han bombardeado durante estos ocho años los gobiernos ucranianos, estuviera Poroshenko, estuviera Zelensky o estuviera quien fuera. Esto es otra parte de la historia que nunca se cuenta. Pero los bombardeos del ejército ucraniano sobre las zonas de Danesk y de Lugansk, en estos años han causado más de 14.000 muertos, en su mayoría civiles, de los que los medios de comunicación no dicen ni palabra. No solo eso. En el año 2015, en un intento de evitar las matanzas que las tropas ucranianas perpetraban contra esos civiles de esas dos zonas de Ucrania, se firmaron unos acuerdos con cobertura internacional, que son los acuerdos de Minsk, en los cuales Ucrania se comprometía, el gobierno ucraniano, a dejar de bombardear a esta pobre gente y a dejarlos utilizar el ruso en la educación. Era una de las pocas cosas que pedían. Es decir, déjenos usted utilizar en la escuela el ruso, no quiera imponernos el ucraniano, que a fin de cuentas lingüísticamente es un dialecto campesino del ruso, o sea, no es una lengua diferenciada. Estos acuerdos de Minsk, en estos ocho años, según la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, el gobierno ucraniano los ha violado más de 11.000 veces. Se dice pronto. Cuando se produce la situación tensa de, bueno, Ucrania, que no sueñe con entrar en la OTAN, que no sueñe con tener armamento nuclear, que no lo vamos a tolerar, y aquí se produce todo un juego diplomático en el cual Estados Unidos no consigue unir a todos los aliados europeos, porque muchos de los aliados europeos no quieren ir ni a la confrontación con Rusia y mucho menos a una confrontación para salvar a Ucrania, que es muy, muy corrompida y que tiene un presidente que se llama Zelensky, que ha cerrado cadenas de televisión, ha encarcelado al jefe de la oposición que tenía hace más de un año, expropia a los adversarios de su gobierno, etcétera, cosa que también no suelen contarnos a este lado del mundo. Bueno, hay un momento en que Zelensky duda entre si tengo que llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia y cumplir los acuerdos de Minsk, o me puedo permitir ir más allá y empiezo a bombardear de nuevo a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Las repúblicas se declaran independientes, piden la entrada en la Federación Rusa, piden que Rusia inicialmente reconozca su independencia, Rusia reconoce la independencia, Ucrania las bombardea y en un momento determinado Putin reúne al Consejo de Estado, que fue la primera vez en que yo pensé que podía haber una invasión, es decir, yo pensé que realmente la intervención militar podía no producirse y iba a prevalecer la diplomacia, en el momento en el que Putin reúne al Consejo de Estado, yo estuve viendo ese Consejo de Estado en ruso, en directo, en televisión, cuando lo vi dije, bueno, aquí las posibilidades de que haya una intervención armada aumentan y efectivamente a las pocas horas Putin anuncia que va a entrar en Ucrania, que no va a ocupar Ucrania, pero que desde luego va a hacer una limpia y no va a permitir en absoluto que se produzca la entrada de Ucrania en la NATO y el hecho de que coloquen armamento nuclear en su suelo. De manera que hemos llegado aquí resumiendo mucho, porque se ha sumado primero por un lado una cuestión de seguridad nacional de Rusia y luego todo el problema de que los nacionalistas ucranianos están intentando crear un país a su imagen y semejanza, lo que implica una situación muy complicada y no solo por los prorrusos de la zona oriental de Ucrania, sino porque Ucrania es una nación artificial y tiene población polaca en el oeste y tiene población húngara a la que también trata muy mal, de ahí que por ejemplo Víctor Orban, el presidente de Hungría, se haya negado a mandar tropas y a mandar ayuda militar a Ucrania e incluso a que pase a través de su territorio, porque sabe cuál es la situación de los húngaros en Ucrania y en estos momentos pues estamos en una situación en que ya los muertos de los dos bandos militares, porque civiles, a Dios gracias, parece que de momento hay muy pocos, pero los muertos militares de los dos bandos pues ya se suman por millares, es decir, los rusos han podido tener un poquito menos de mil muertos y aproximadamente unos dos mil heridos, algo menos de dos mil heridos, los ucranianos andan por los cuatro mil muertos y más de seis mil heridos, aparte de perder más de 600 soldados que han caído prisioneros. Podría decirse que podría ser mucho peor, no cabe la menor duda, pero es que llevamos ahora mismo, no llegamos todavía a la semana de operaciones militares.